La defensa del Chapo Guzmán dijo el jueves al jurado que el proceso del Capo es una farsa ya que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es el Mayo Zambada, y le rogó no condenar al acusado en base a mentiras de testigos cooperantes que son basura, durante cuatro horas y media, el abogado Jeffrey Lixman pasó revista a cada uno de los 14 ex colaboradores de El Chapo que testificaron en su contra, la inmensa mayoría para reducir sus sentencias, les llamó, ladrones, asesinos, degenerados, y, basura, y fue detallando sus crímenes y supuestas mentiras. También aseguró que el verdadero jefe narco no es su cliente sino Ismael, Mayo Zambada, de 70 años y, cofundador del cártel de Sinaloa, que nunca pasó un día en la cárcel y por quien Estados Unidos ofrece desde, hace años una recompensa de 5 millones de dólares. Mundo por inconvenientes con jurado, se retrasa juicio de El Chapo. Según Lixman, la voz de El Chapo en las llamadas telefónicas interceptadas por el gobierno podría haber sido la de mayo, y este puede ser también el hombre de gorra de béisbol negra que en un vídeo presentado como prueba, interroga a un hombre golpeado, les ruego que miren en sus corazones, y si tienen una duda, que se apoderen de ella. No la dejen ir, agárrense a ella como si estuvieran agarrándose a la vida, dijo Lixman al jurado en la Corte Federal de Brooklyn, tras un monumental proceso de casi tres meses contra el capo más famoso del mundo. Desde la muerte del colombiano Pablo Escobar, ustedes pueden aferrarse a sus dudas y decir, ando, no, no, no culpable, El Chapo. De 61 años, es acusado de haber traficado cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos a lo largo de 25 años, facturando 14.000 millones de dólares. Si es hallado culpable, podría pasar el resto de su vida atrás. Las rejas, pago de soborno a Peña Nieto los testigos cooperantes, no solo admitieron haber mentido cada día de su vida, su miserable y egoísta vida, sino que les han mentido a ustedes en la corte, dijo Lixman. Mayo Zambada. Es la verdadera pieza que falta en este lugar, afirmó, aseguró que nunca fue el Chapo quien pagó un soborno de 100 millones de dólares al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, como dijo el ex narco colombiano Alex Cifuentes, ex mano derecha de él. Capo, sino Mayo. No tiene sentido que El Chapo haya pagado una coima tan enorme, para luego ser cazado como un animal, por las autoridades, mientras Mayo está libre como un pájaro, indicó Lixman, un experimentado abogado que ganó fama. Cuando salvó de la cárcel al hijo de un afamado capo de la mafia neoyorquina John Gotti Jr., Mayo Zambada hizo ese pago, de 100 millones a Peña Nieto y es quien se ha beneficiado más del mismo, aseveró Peña Nieto niega tajantemente haber recibido sobornos de narcotraficantes. La defensa de El Chapo también afirmó que el gobierno estadounidense no pudo incautar nunca, ni un centavo, a El Chapo porque, no había nada para incautar, una farsa. Si no creen en los testigos, cooperantes, no pueden condenar al señor Guzmán, insistió Lixman. El abogado, dijo al jurado que el juicio es, un espectáculo. Y también, una farsa, en la cual El Chapo es la víctima, el trofeo que las autoridades quieren levantar, mientras han dejado escapar al mayo. El Chapo, de traje oscuro, camisa celeste y corbata, se mostró relajado, e incluso sonrió, algunas veces con sus comentarios más jocosos, como cuando ironizó sobre integrantes del cártel que según un testigo vestían camisetas. Y gorras de béisbol negras con la leyenda, cartel de Sinaloa Forever, en letras doradas. Mundo El Chapo rechaza testificar. En su juicio, me voy a reservar, dice pero su rostro denotó cierto cansancio cuando llegó la refutación del gobierno. Los testigos cooperantes, eran malos pero El Chapo, era su jefe, y cualquiera de los 14 testimonios es suficiente para condenar al acusado, afirmó la fiscal Amanda Liscam. La fiscal recordó que aunque Mayo y El Chapo fueron socios en un 50 a 50, el acusado es El Chapo, y solo basta que haya sido jefe de más de cinco personas para condenarlo, esta es una distracción de las pruebas duras que apuntan a una única conclusión, el acusado es culpable de todos los cargos, dijo Liscam. Al culminar el juicio, El Chapo abrazó a sus abogados. El jurado comenzará a deliberar, el lunes próximo.